Música Buenos días queridos alumnos, hoy en el curso de Ciencia, Tecnología y Ambiente hablaremos acerca de las etapas del desarrollo humano. Hoy vamos a hablar acerca de estas etapas desde la pubertad hasta la senectura. Para ello tenemos que ver qué cosa es la pubertad. Bueno, la pubertad es la etapa del desarrollo de las personas en las que va a madurar el aparato reproductor tanto de la mujer como del varón. Se inicia cuando unas hormonas producidas por la hipófisis van a llegar hasta los órganos sexuales y hacen que maduren y produzcan estas hormonas sexuales. Se van a desarrollar en los diferentes aspectos. En el caso de las niñas, que es a partir de los 11 años, y los niños a partir de los 13 años. Esta etapa pues es la etapa de la pubertad y esta será después de la etapa de la infancia. Se le puede llamar a esta etapa como la etapa puente, ya que es la etapa que va a ser nexo entre la infancia, haciendo la culminación de esta, y dando inicio a lo que es la etapa de la adolescencia. Siempre van a haber algunos factores que van a empezar a variar en cuanto a las edades, pero las edades promedio son entre los 11 años para las niñas y los 13 años para los niños. Viene luego la etapa de la adolescencia. En esta etapa de la adolescencia es donde se van a producir los cambios más significativos tanto para el varón como para la mujer. En el aspecto biológico, quiere decir los cambios físicos que pueda haber, en el caso de los niños, pues se van a ensanchar los hombros y la espalda, van a disminuir lo que es la grasa en el cuerpo, va a cambiar su tono de voz, va a ser un poco más fuerte, además de ello va a haber lo que es el vello en las axilas, en las pubis, en las piernas, en el pecho, también va a empezar a lo que es el cambio de su aspecto físico, y pues ahí es donde también en el caso de los varones se produce la primera eyaculación. En el caso de las chicas va a haber un ensanchamiento de caderas, se va a acumular un poco más de grasa en los muslos y caderas, también va a empezar a desarrollarse los senos, la cintura se va a afinar, y al igual que los varones, pues va a haber vello tanto en las axilas como en la pubis. Empieza a cambiar, a ver todo un cambio, y es aquí en el caso de la mujer que se va a producir la primera menstruación que se le llama menarquia. En el aspecto psicológico, pues también los cambios son, para ambos sexos, son los siguientes. El pensamiento vuelve a hacerse un poco más abstracto, le empieza a interesar los asuntos sociales, religiosos, políticos, filosóficos, es capaz de tomar decisiones evaluando diferentes alternativas, y pues empieza a cuestionar acerca de las normas, costumbres, reglas que se están dando, va a empezar a preguntar el porqué de una regla o de otra. Se preocupa más por el futuro personal, familiar y laboral. En el aspecto social, también para ambos casos, pues en este caso el adolescente, ¿no? Sus amigos van a ser de vital importancia para su entorno. Comienzan a criticar, a tener problemas de repente en la familia, porque no van a estar de acuerdo con algunas cosas, o también viceversa. Comienzan a sentir atracción por el, física, por el sexo opuesto, tienen problemas con las personas adultas, ya que van a estar cuestionando ciertas normas que se han estado estableciendo. Y pues quieren siempre ser diferentes a los mayores y quieren marcar la diferencia. Así culmina la etapa de la adolescencia. Luego viene lo que es la etapa de la juventud. Pues esta es la etapa del desarrollo humano, de la vida del ser humano. Y viene después de la adolescencia y la pubertad. Y va a ser antes de la adultez. Como norma general está establecido que el inicio es a los 18 años y se puede extender hasta los 30 años. No es una etapa plena donde el joven va a empezarse a desarrollar, va a concluir los estudios de carrera, donde se va a establecer, ya se va trazando sus objetivos, va cumpliendo ciertas metas, propuestas, va teniendo ideales, los cuales va a tener que desarrollarlos. En el cambio físico es donde la juventud llega a su máximo desarrollo en cuanto a lo que es la talla, la estatura, tanto para el varón como para la mujer. Viene la etapa de la adultez, que es el periodo desde los 30 años hasta los 60 años. Aquí se manifiesta a partir de determinados signos visibles, entre los cuales destacan los siguientes. La persona ha alcanzado todo su potencial de desarrollo físico y biológico. Ya es una persona adulta, madura, el sujeto está plenamente apto para poderse reproducir, si es que así lo decidiera, y la personalidad del sujeto se manifiesta con mayor claridad y estabilidad. Finalmente llega la etapa de la signitud. Es la etapa que transcurre desde los 60, 65 años en adelante. En esta etapa, pues en la ancianidad, es inevitable que la energía física no sean las de siempre, pero a pesar de ello, esta etapa de la vida no tiene por qué ser vivida sin entusiasmo, más por el contrario, es una etapa de logro, de consolidación de todos los proyectos que las personas ancianas hayan tenido. Esta etapa es conocida como la senectud, pero también la pueden llamar etapa de la ancianidad, o también etapa de la tercera edad, o en el mejor de los casos, la edad de hoy. A continuación, vamos a desarrollar la siguiente línea de tiempo, la cual te voy a enviar adjunto, para que tú puedas desarrollar los años que se van trazando en cada una de estas etapas. Acá tenemos desde la gestación, niñez, infancia, la pubertad, la adolescencia, juventud, adultez y vejez. Vas a tener que completar los años que quedan y te estoy enviando la práctica adjunta. Gracias.